¡Soyores! ¡Buenas! ¡Buenas! Estamos aquí en DanBadGames y yo soy Dante, hoy vamos a hacer un gameplay, vamos a iniciar una aventura en Rhyme, 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 no sé cómo voy a decirle a este juego el nombre, pero bueno, es un juego de producción español, una compañía productora de juegos en España y estos juegos nos lo han regalado este mes a los productores de PlayStation Plus y bueno, voy a aprovecharlo y a ver qué tal el juego. Vamos a ello. Vean que es una temática como animada, como animada más que todo como artística. Se ve chévere, se ve chévere. Vamos a ver qué tal depara el juego. Es como un juego de aventura tipo Encharted, puedo decirle así. Esperemos que cargue. Ya comenzó. Vamos a ver, me quedo callado un rato. Tequila World. Eso suena mexicano, pero lo que he leído es producción español. Es España. Hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como que aquí el niño. Creo que. Después de un accidente del barco, ¿será? Me recuerda mucho a ¿Cómo se llama? A este juego The Last Guardian Bueno Vamos a ver Seguimos acá Está chévere de verdad Me gusta la estética ¿Por qué ni nada? Ah, no la cancha Vean Miren que chévere Un marranito Ven acá marrito Ven acá marranito Se ve muy chévere Sinceramente Ven esto es como Como un altar A un animal Parece un zorro Vamos a explorar A ver Vemos que hay Una fruta Y para que Quiere una fruta Miren Allá hay una luz Miren Una luz De un altar Como que Una señal Allá hay otra Y allá Hay una torre Grandísima Miren Más marranitos Cuidado No me sigan Muchachos No me sigan Ustedes tienen Su fruta No me sigan No me sigan Déjenme quieto Tómela Si quieren Tómela No me jodan Más A ver Está muy chévere Bueno Vamos a ver Que haya Aquí hay puros Marranos Comiendo No me deja Pasar Creo Ah no No me vas a pasar Pero déjame pasar Quiero ver Que me voy a saltar Ah Yo sé Que voy a hacer Voy a darle Una fruta Creo que Así es El negocio Acá Estoy lleno De una fruta Y me vas a pasar Toma Listo Me dejaron Que loco ¿Dónde va eso? Para allá abajo Para allá abajo Voy a tener que irle ya La cosa es como Por aquí Por aquí no Se lo suicidio Por allá Por allá Va a ver Bajan por aquí Eh marranito No se por ahí Te hace daño Ya 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 Me parece O hay algo Al fondo Alguien parado Vamos a ver Vamos a ver Chapuzón Ven que Se puede meter A sumergirse Un poco Pero de verdad Se ve Mágico Se ve Muy grandioso Muy chévere Ahora vamos a ver Quien este desconocido Que está por acá No hay hacer Que me mate Por la espalda Ah pero Ahí no está Vamos a bucear Un rato Verdad que Su vestimenta Es como Como De una cultura Planta los pies Así de forma graciosa Ven ya Ya Encendimos Todo entonces Faltan las Ya Ven marranito Ven Quiero hacer Un asado Ven 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 marranito Ven No Está muy chiquito Está muy chévere Uy Nos falta Uno Falta uno Creo que es el de allá A ver como subimos ¿Dónde está? Yo lo veo por acá Acá hay un problema Salta Dale niño Dale 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 Cogete Cogete Suelta Créame que estas cosas Así me dan Sinceramente Tenía miedo Es como Cuando jugaba Un sharted Si Ah Pero tiene El Me equivoqué Creo Vamos a ver Que hay acá Entonces Vamos a registrar No no puedo Subir por allá Pero yo había visto El zorro Por acá Mírala ya Ux Me equivoqué Oof Oof Ojalá que no me haya equivocado Con esto A ver con redondo le doy vuelta Ve Ya por aquí No va a llegar Ya por aquí no va a llegar Más cámara no la tengo Más cámara Será que De repente Por aquí Vamos a darle Por aquí No 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 Casi Señores Sebrí ni un fuerte Pensé que me había caído Pasado No señores Es que este juego Me trae mucho nervioso Será que es el zorro Ah si si es el chel Pero mira Hay alguien allí ¿Quién será? ¿Quién será ese tipo? O tipa O espectro O lo que sea Bueno Llegamos Algo debe haber pasado Allá donde Están activadas Todas las demás Figuras Vean como va La magia Hasta allá abajo Oye Pero como va Acá Será que me lanzo Me lanzo Me lanzo Me lanzo Me lanzo No sé No sé Qué pasó Señores No sé Qué pasó Yo creo Que se Murió Se dio Un golpe Vamos a vapor Acá No 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 Yo creo que me ha morido Yo veo si no me di cuenta Qué es esto Como cantando ¿Cómo cantando? No pasa nada Bueno Sigamos Vamos a ver Qué pasaron Ah mira Ya se activaron Todas Se activó La estatua mayor La figura mayor Se activó Entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? Ah mira Vean Ve ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡El cerro! Me gustan los zorros ¡Qué chére! Me gustan los zorros ¡Qué mágico! Subamos Subamos ¡Qué mágico de verdad la cosa! ¿Qué chéreo! ¿Qué chéreo? ¿Qué chéreo? ¿Qué chéreo? ¿Por aquí no hay nada? No puedo subir No puedo subir No puedo subir Vamos a ver Si esto activa La escalera Vean O sea Yo grito Y me hago lo que yo quiero Me hago lo que yo quiero Me hago lo que yo Me hago ¡Me hago lo que veo! Gracias. ¿Dónde está el zorro? ¿Dónde está el zorro? Vamos a ver. Eh, pero ¿cómo van para activar las tres? A la vez. Mmm... Vamos a ver. Vamos a seguir explorando. Vean otra vez estas cosas. No sé para qué son de verdad. ¿Dónde está el zorro? Clavado que me lanzaría yo de ahí. ¿Son que acaba ahí? No sé. ¿No cheese se Judahобыj Ecuador. Claro que me encantará. ¿Y que tampoco hiciste este verdad? No. Es bien que tomara la granja. Pero si no es de prot fur del aire. Estamos empuj5000 minutos. Mira, sigue. ¡Compl看. El plan gene. entonces el problema es que no se quedan rápido vean ustedes a ver por fin tenía que salir muy rápido a ver que hay aquí señores un mundo abierto chévere muy chévere sinceramente aquí como unas cosas doradas pero no puedo subir ni no puedo subirme hay vamos a checar que hay ven otra figura Debe haber algún modo de subir yo por ahí arriba ¿sí? ¿sí? ahi esta pero no me explico porque tiene que desaparecer el zorro ehh cuidado mijo cuidado que aqui no lo contamos será que me da miedo alli es como una verja si me lanzo de aqui ah no era tan profundo ese que era mas profundo vamos a ver como hacemos a ver si venga venga para aca venga 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 lo pegamos aca bien pegado ahhh el temor es arriba como llegamos ahhh ya se donde es era por aqui eso aqui subimos aqui subimos a ver vamos a ver ve que tenemos como que completar vamos a ver a ver imagino que este lo acomodamos aqui como acomodamos el otro hay algo raro aqui es que si lo podemos acomodar aqui un chevere pero y el otro el otro como lo acomodamos mmm yo creo que si ya se que vamos a hacer hay que moverlo nada mas ahora la cosa es como se la quedo ah vamos a ver vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora como cuadramos ahora vamos listo bueno ya abrimos la portica vamos a seguir a ver que tal a ver que tal que tal que tal bueno bueno señores hasta ahorita me ha parecido perfecto el juego me ha parecido si muy chevere muy agradable la temática del mundo abierto y el niño por ahi gritando jeje ahora aqui pasa algo que que sera aca no esto no es para eso para otra cosa pero bueno bueno vamos a chequear que hay aca bueno vamos a chequear que hay aca y el lobo se perdió no eso no esta el lobo no eso no esta el lobo falta algo falta algo falta algo ee ed umo uc caeo pes y este no se, no tiene donde agarrarlo ok vean vean asi vean que esta completo pero vamos a darle otra vez el tema es, como completo se ya? esta muy raro me dieron solo pedazos vamos a ver algo no se, aqui no tiene nada miren algo no se, aqui no no se, aqui no o sea pero este no puedo rimar de nada entonces como hago pero no veo como hay un truco hay un truco debe haber un truco pero no le he pillado todavia este niño se va a rascar la cabeza señores esto esta como que complicado y toma tiempo creo será que por aquí hay algo que me ayude no se y esto para que es lo que no entiendo será que cuando se abra una puerta ahi me tengo que llevar eso por alla adentro ven se apagó el sol vean es que lo pongo aquí y alumbra pero ya pero entonces como lo uno con el otro esta como peleagudo y 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 ¡Gracias!